No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza ¿Usted qué haría? En redes sociales se hizo viral un video donde se observa una joven que al parecer intenta saltar de un puente peatonal sobre la autopista norte en un aparente caso de suicidio. Veamos la nota. Si fuera testigo de un posible caso de suicidio ¿Usted qué haría? Trataría de ayudarlo, no sabemos por qué están pasando las personas o que tienen en la cabeza por así decirlo y mientras podamos ayudarlos se puede, se hace. Pues yo personalmente no lo ayudaría porque realmente uno no sabe cómo van a reaccionar esas personas, buscaría a alguien que le ayude, una persona experta que sepa qué hacer en ese caso. Esta es la opinión de personas del común, pero ¿qué dice la ley en estos casos? Veamos la opinión de un abogado experto en derecho penal. Según el video que acabamos de observar, cualquier ciudadano colombiano bajo esa hipótesis debe socorrer, ayudar o proteger a esta persona. Lo anterior motivado por un mandato constitucional llamado el principio de solidaridad, que obliga que todos los ciudadanos, en este caso los colombianos, debemos ayudar, auxiliar a esta persona. Máxime cuando es claro, según ese video, que esta persona estaba en grave riesgo, su integridad física y su propia vida. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, que en Colombia se pueden cometer delitos tanto por acción como por omisión. El no socorrer o auxiliar a esta persona pudiendo hacerlo, puede eventualmente incurrir en un delito penal. Así lo establece de manera muy diáfana el artículo 131 de nuestro estatuto penal, cuando establece el tipo penal de omisión de socorro, que dice literalmente, quien se sustraiga sin justa causa de auxiliar a una persona que tenga en grave riesgo su vida o su salud, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Los ciudadanos, bajo estas hipótesis, no podemos optar por ser pasivos. Tenemos que ser proactivos y ayudar a nuestros conciudadanos. También hay que tener en cuenta que si bien es cierto, puede incurrir en una investigación por el delito de omisión de socorro, esto no significa ineludiblemente que estará privado de la libertad, pero sí significa que será investigado penalmente, porque reitero, sustraerse de la obligación de ayudar a una tercera persona pudiendo hacerlo, puede eventualmente privarlo de su libertad. Ahora veamos cuál es la posición de una psicóloga en relación con este tema. Para que una persona tome la decisión de terminar con su vida es porque tuvo que haber pasado por situaciones de pérdida o difíciles, donde tiene baja tolerancia a la frustración y llega a un punto en que pierde sentido su vida y lo único que quiere es desaparecer de esa situación que le genera angustia, dificultad, tristeza. Ahora viéndolo desde la parte de los observadores de cuando alguien quiere terminar con su vida, no podríamos generalizar, o sea, están tanto como los que quieren ayudarle a esa persona que no termine su vida y que busque una solución o posibles soluciones, como el que prefiere evadir y evitar hacerse la pregunta sobre el vivir o el morir. Me parece muy importante que en estos momentos le demos importancia a la salud mental y a cómo se siente el otro, qué siente, qué piensa. No continuar evadiendo este tema de la salud mental y lo que los otros necesitan y requieren. Ya regresamos con más En Usted qué haría. ¡Gracias!